El concejal del Partido Popular, Bernardo Ortega, ha valorado hoy las declaraciones que el alcalde realizaba la semana pasada, en las que ofrecía un balance de la actualidad política de los últimos días. Unas declaraciones que Ortega dice que sobrepasan el límite de la política, calificándolas de graves, y con las que dice que el alcalde demuestra que es un mentiroso compulsivo. Lamenta que González atacara a concejales populares, a concejalas mujeres, por realizar su labor de oposición, como afirma que ocurrió tras la rueda de prensa ofrecida por Ana Hernán. Además de que estas declaraciones muestran una vez más que Alberto González es un mentiroso compulsivo, además también ataca personalmente a concejales, especialmente a mujeres, lo vuelve a hacer, lo vuelve a repetir, como es en este caso y a tener de las declaraciones que ha realizado en contra de nuestra compañera concejala Ana Hernán, y que intenta de algún modo coartar también el derecho a oposición que tenemos. Con todo ello, el secretario general de los populares afirma que el alcalde dinamita las relaciones entre el gobierno y oposición, un gobierno que, insiste, cuenta únicamente con ocho concejales. Asuma y asimile de una vez que está gobernando con ocho concejales de 21 oposibles, que está gobernando sin haber ganado las elecciones, siendo un alcalde perdedor, y que está siendo alcalde y está gobernando el Ayuntamiento de Villarroledo con los peores resultados de la historia del Partido Socialista de Villarroledo. En relación a los ataques, la concejala Ana Hernán recuerda que Alberto González en sus declaraciones criticaba que esta edil leyera durante sus intervenciones públicas, algo que señala también hizo a través de redes sociales con varios tuits en este sentido. Un ataque injustificado, dice, intentando coartar el derecho a realizar oposición que les asiste. Dice Ortega que se puede aplicar el dicho de que cree el ladrón que todos son de su condición, señalando que es el propio alcalde el que dice a sus concejales lo que tienen que decir en sus intervenciones, a la vez que incide en que alguno de ellos no comparezca nunca, lo que demuestra, dice, que no se fía de ellos. Yo tengo que decir que yo no sé si, como dice el conocido refrán, se cree el ladrón que todos son de su condición y que, como Alberto González le dice lo que tiene que decir a los concejales, a sus concejales socialistas, a los que hacen ruedas de prensa. Pensa, claro, porque hay que decir que alguno de ellos todavía no sé si habremos visto en alguna comparecencia ante los medios de comunicación. Eso es, o porque no se fía del equipo de gobierno que tiene y por eso les escribe lo que tienen que decir y a los que no le ha dejado hablar, pues, con más motivo de que no se fía absolutamente de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Igual se piensa que, como su partido funciona así, pues, que su partido actual, el Partido Socialista, en el que está ahora mismo, porque como tan pronto pasa de militar en un partido de ideología de derechas a tan pronto cambia a otro de ideología de izquierdas, pues, por eso hay que decir que en el partido actual en que se encuentra, que es el Partido Socialista de Villarroledo, funciona así. No sabemos si el próximo paso político de Alberto González será en Podemos o, quizás, en Izquierda Unida. Por otro lado, dice que Alberto González parece no entender las ruedas de prensa que realizan desde el Partido Popular, ofreciéndose a Ortega a explicárselas llegado el caso, y que si las comprende, las manipula intencionadamente para obtener rédito político, algo que dice es más grave y que no tiene solución. Se refiere a sus propias declaraciones en torno al Festival Viña Rock, en las que afirma que dijo que desde el Partido Popular se felicitaban porque el actual Gobierno continuara con el trabajo iniciado por los populares en torno al Festival. Dice que el alcalde, en alusión a esta frase, puso palabras en su boca que no se correspondían con la realidad, cuando se refirió a que el Partido Popular se felicitaba por haber sido felicitado a su vez por el Gobierno por su actitud durante el Viña Rock. Según esto, para Ortega el alcalde es un mentiroso compulsivo y un manipulador de la información. Yo dije que nos felicitábamos de que el alcalde socialista siguiese la línea de trabajo con el Festival Viña Rock que el Partido Popular había puesto encima de la mesa durante la legislatura pasada. Malintencionadamente, como no puede ser de otra manera, el alcalde socialista tergiversó mis palabras, poniendo palabras en mi boca que yo no había dicho, como que yo me felicitaba, porque el propio alcalde nos había felicitado por nuestra actitud en el desarrollo de la última edición del Festival Viña Rock. En definitiva, el socialista Alberto González ha demostrado una vez más, como he dicho al inicio de esta rueda de prensa, que es un mentiroso compulsivo y es un manipulador de la información. Le pide a Ortega al alcalde que se deje de agradecimientos y que adopte una actitud más moderada, también con los vecinos, a los que dice que no atienden muchos casos, incluso ante situaciones graves. Señala Bernardo Ortega como dato curioso que, en un pleno celebrado en Diputación, el alcalde y diputado de Cultura defendiera a uno de los vicepresidentes ante un ataque por parte de otro diputado del Grupo Popular. Esto le resulta curioso porque dice que, en los plenos de Villarrobledo, el primer edil consiente numerosos ataques desde su bancada a los ediles populares y recuerda que, en una ocasión, el concejal de Hacienda llamó esquizofrénica a la portavoz Amalia Gutiérrez o mojigatos a los votantes del Partido Popular, faltas de respeto que insiste en que González permite a sus concejales. Cuando, por ejemplo, su concejal de Economía y Hacienda, Juan Luis Íñiguez, el que se disfrazó de terrorista yihadista, para quien no le conozca todavía, ha permitido, como digo, el alcalde socialista ha permitido por parte de este concejal que llame loca o esquizofrénica a una de nuestras concejales en el salón de pleno. Eso ha permitido el alcalde socialista. Ha permitido que un concejal socialista llame loca y esquizofrénica a una concejal del Partido Popular y lo ha hecho con el compadreo y la complicidad del alcalde socialista. O también ha permitido Alberto González que este mismo concejal diga que los votantes del Partido Popular de Villarrobledo somos unos mojigatos. Eso también lo ha permitido el alcalde socialista en el salón de plenos del ayuntamiento de Villarrobledo. Esta es la doble vara de medir que tiene el alcalde socialista con unos y con otros. Cuando se meten con un diputado o concejal socialista ponen el grito en el cielo, pero por contra, cuando atacan, insultan y atropellan políticamente a un concejal o diputado del Partido Popular, calla y mete la cabeza, como digo, entre las plumas. En cuanto al Gobierno en minoría con ocho concejales del Gobierno municipal, recuerda al concejal popular que el alcalde aludía siempre al inicio de la legislatura a la suma del 9 más 1 más 1, una suma que dice ahora es de 8 más 1 más 1, advirtiendo que cuando González afirmaba que su grupo municipal consta de nueve actas, esto no es cierto, ya que afirma que cuenta con ocho al haberse incluido el concejal Juan Santos en el grupo mixto, a la vez que afirma que las actas de concejal son personales e intransferibles. Y ahí sigue, en ese 8 más 1 más 1, sigue sin asimilarlo y sin aceptar que está gobernando sin haber ganado las elecciones, con los peores resultados de la historia del Partido Socialista de Villarrobledo y que está gobernando con ocho concejales de 21 que tiene la Corporación del Ayuntamiento de Villarrobledo. El Partido Socialista tiene ocho actas, que son los ocho concejales que actualmente tiene el grupo municipal socialista. No entiende que González acusara al Partido Popular de hacer declaraciones chavacanas cuando dice que para referirse el alcalde a la destitución de Juan Santos, del que dice es el más socialista de todos, utilizará la expresión de que ha sido el único alcalde que le ha cortado el cuello, una expresión lamentable, según el concejal popular. Nos dice a nosotros, chavacanos, y sin embargo para meterse con este ex concejal suyo, le dice y utiliza la expresión de que ha sido el único alcalde que le ha cortado el cuello. Esa es la expresión que ha utilizado Alberto González para meterse con su ex concejal socialista, Juan Santos. Y se enorgullece de utilizar esta expresión, como han dicho los medios de comunicación, de que le ha cortado el cuello.